No pares de curar aunque tenga mucha herida, porque la falta de golpe me baja ahora. Ahí está, ya lo empezó. Ya me está bajando toda la vida. No, fuera, fuera. Me curando sigue, me curando sigue. Me cura, me cura. Puntaro, Puntaro, todo cerca ahí. Pule al boss. Llévatelo al mismo sitio. Es que no puedo, no puedo porque necesito que me cure. Es que no puedo Te voy a quitar el rayo Cuidado Venga yo te lo da a Susie Buah El video que estoy viendo De los tíos se le hacen a puro de PS Tienen como 30 fantasmas Pero son 10 tíos Fuera, fuera, fuera Esperan que se me quede Cuidado con pintar la mano Venga puro de PS Ya es Ahí tenéis chupar Vamos 8k Ahí tenéis 3k 2 1 No, vamos